Big Daddy Fortnite ¿Cuál es tu mercado de noche? ¿Qué es el...? ¿Por qué no podemos usar CAM? El primer partido es el día 10, pero nosotros jugamos el 14. ¿Por qué no jugamos a grupos? Hemos pasado directamente. El partido encontrado. El juego en inglés está porque los de Riot lo han puesto así. Quiero decir, no sé, es tan raro streamar sin CAM. Es lo que es. Jugamos para acostumbrarnos a los computadores también. Los PCs van bien, bastante bien. La pantalla no me gusta mucho, pero... van bien. Los de abajo tienes... Ellos tienen llorar con tus derechos civiles. Ch'as pedido que me engane tu nombre. ¡Valeados! Para tratar de sobre. Un corto RDS está escondiendo del espacial. Sí, le diga si sacas de la caja. Les digáis si van a las izas en 8. ¡Bombader! 1 short I have smokes ready 2 short 1 bathroom Careful showers No tienes control de nada What the f**king frenzy Spike planted Reloading Last player standing 1 enemy remaining No I missed it Meta bot Hey hey Out Nice Out out Operator on chambers Chambers too short On the box On the box Nice Hop landed People longing to miss me Fire in their hole Bombardy out They might TP here They might TP They might TP One more long Minus 90 Both long Minus 90 They will TP for sure Joder We're going to lose this round Because I threw it again I can't die I can play Retek 2 One enemy remaining Last guy missing Watch out Watch out Spike down He dropped the spike 10 seconds left What the f**k He crashed He crashed Not sting Not sting Not sting Enemy marked I'm 36 HP He f**ked me up He did the last Hookah 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 No, Hookah no doubt eri nooo 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! están en hookah en hookah 2 hookah 100% voy a c4 voy a c4 1 elto elto side hookah side side this mid side no 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 ct bingo no one is holding ct the guy just ran out good arrow here we go, can you ult? can you ult side? i can ult side on top on top minus 50 get out of my way 50 jump here no more no more no more no more no more no more i'm crawling sorry no more any drone? reloading i don't have launching smoke i'm gonna run spike down spike down nice nice spike spike on top x2 aaaah f**k my bed wanna pick together? no you play first Nice Contracting Backside peeking He knows that you're there One Heaven One Heaven Heaven holding one One more I think Right here Jump down Heaven What? Lamps! 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 Lamps One enemy remaining Last player standing Nice Vigas Attackers win Today is not our day to die Outro ¡Suscríbete!